hola muy buenos vistiosillos bueno después de matar a las tías estas hay otra por ahí mas al fondo pues vamos a investigar un poco las alas que hay por aquí a ver si hay algo bueno suenan bichos por aquí ah mira la otra tía déjame verlo quita no paitelo sale muere muere a ver se ha muerto un pera o hay que pegarle no se creo que hay alguna mas por aquí sigue sonando mirala ala listo no se si por aquí habrá algo no hay nada pues entonces vamos a ver la puerta esta a ver que hay aquí no se si puede entrar a hablar a ver que hay aquí matias que necesitan 20 tiros macho que no se si quieren morir que necesitan 20 tiros macho que no se fueron morir uuuu suenan cosas raras hay una llave una llave bien almacén no se y eso se puede coger ah no coño otra vez me pasa igual son las las argollas estas de eso del cinturón no lo que se vosotros me entendais a ver bueno vamos a salir de aquí ya hemos cogido una llave almacén no se si ponía la llave de algo no lo se ya ya veremos a ver donde se usa mientras vayamos investigando la la puerta pues ya se abrirá alguna a ver vamos palante aquí hay otra puerta para allá también hay otra puerta allí bueno esta cerrada pues vamos a esta que es la única que nos queda ah bueno no y esa también bueno pero vamos a esta a ver voy a mirar el mapa a ver donde estoy ahora mismo run 206 bueno una habitación y aquí un botiquín que a todo esto ya que miro el botiquín también voy a ver que vida tengo ah está buena entonces ahí se queda pues vámonos no hay nada más y ahora vamos al ascensor supongo que habrá que bajar no se a ver a ver a ver vamos a entrar y no se en que planta estoy ahora mismo no se a donde tengo que ir si tengo que bajar o o subir o o que estaba en la 2 ¿no? eh bueno pues vamos a ir al sótano por ejemplo a ver que hay aquí tic tac tic tac venga vamos sal venga mira oye que lento ah ah estoy ahí no tiene que rolar al pie quita coño muere 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 entre terribles sufrimientos muere 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 a ver por aquí no hay nada ¿no? no creo que haya nada en la mesa a ver aquí hay algo esta era la sala de las máquinas no bueno más tías ah hay la virgen se han pegado entre ellas o que salgo para entrar otra vez a ver si se han movido la voy a mirar para acá mira ya hay otra voy a matar primero a ella ah 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 cojones vale he venido por el ascensor así que voy a mirar estas puertas y ahora entro vale esto supongo que voy a la primera planta igual que antes vamos a mirar esta 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 si era la de las máquinas creo a ver si hay que hacer algo aquí no no anda mira a ver si ahora lo cojo porque esta máquina es tan normal a ver hay un martillo me lo llevo lo llevo así ahora que quiero yo un martillo pues no lo se la 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 bueno a ver vamos a investigar toda esta planta venga anda vamos a entrar ya vamos a entrar ya no vaya a ser que luego se me olvide vamos a combatir a las tías estas a ver si no nos pega mucho que es no 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 Quita, hombre Bueno, no, si Me matará la tía este Uy Tiro un poco más Coño Tanta mierda Venga, bebida tónica, sí Y aquí he visto algo, ¿no? A ver Inyección No, no he usado ninguna todavía Hay un cuerpo en la cama, creo que no me interesa Examinarlo No, mejor no, porque Como tengamos que examinar todos los cuerpos O sea, que tanto Para una mierda bebida Que la tengo que usar ahora Porque si me revientan la tía esa A ver, ¿dónde está? Aquí Usé Hola Bueno, a ver Vamos a investigar más Aquí vamos a entrar a esta Usé la llave, anda Pues aquí la hemos usado A ver ¿Qué habitación es? Store room Pues eso En el store room Ahí No No se puede coger Bueno Algo habrá Cuando hemos cogido una llave para esto Algo habrá Munición Las botellas no, ¿no? Algo más tiene que haber Más botellas Más botellas Ahí hay para la escopeta Vamos a cogerla Aquí, aquí Cartuchos No sé No hay nada por ahí En el suelo hay marcas De que alguien movió el armario antes Pues eso A ver Nos ponemos aquí Y quiero no mover Sí Muévelo Qué lista soy Pues ya hemos encontrado aquí Una puerta No hay nada por ahí ¿No? Pues bueno Vamos a tirar por aquí No sé si hay más puertas Pero vamos Yo me voy ya directa Por aquí No sé a dónde llevará esto ¿Qué es eso? Parece que hay un pasillo Debajo de la rejilla No puedo moverlo Porque las plantas Crecieron alrededor ¿Y qué me estás contando? A ver Vamos a probar ahora Que estamos aquí Listo No, no va Eh Tampoco creo que Que con el mazo Vaya a funcionar ¿Veis? Martillo en emergencia Puede producir serios daños Pero difícil de usar A ver Uy No me salió Vamos a ver Sí, sí Ya te has agachado antes Y lo has visto Si hago así ¡Watapum! Nada No va Pues me voy a equipar La pistola otra vez Entonces me he dejado algo Algo tengo que usar Equipar Sí Pues al final Me van a hacer Mira todas las habitaciones Pues nada Voy a buscar Lo que sea Bueno pues resulta Que me había saltado Esta puerta ¿Vale? La de Cuidados intensivos Y me la había saltado Así que por lo visto Está aquí lo que Tengo que coger Y suena Alguna tía Por aquí Así que ¿Dónde estás? No te veo Bueno pues si no quieres Aparecer No aparezcas Ah mírala Al todo es infectante Me lo llevo Alas Quédate ahí Bueno pues Como era eso Lo que necesitaba Voy a volver abajo Y seguimos Bueno pues Ya estamos aquí Otra vez ¿Vale? Y esta vez Sí Espero que funcione Lo que había intentado Antes Con eso Pero bueno Como no sé Para qué Pues digo Iba a probarlo Pero no funcionaba Claro claro Vierte El alcohol Desinfectante Sobre las plantas Vale Y Uy Que le da pausa Y ahora Como todos sabéis El alcohol Arde muy bien Así que Un poquito de fuego Así tampoco Nos calentamos Un poquito También Y bueno Se ha abierto Solo la rejilla Eso no pasa No Pero bueno El caso es que Se quemaban Las plantas Y nada Ya hemos pasado A otro lado Que no sé Donde nos llevará Pero bueno Hemos descubierto Un pasillo nuevo Sé que No hemos hecho mucho Hemos estado Nomás que En el cacho De la planta esa Y en el sátano Y ya está Pero bueno Aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Que os sirva Darle like Y Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.